Mubarak vuelve a juicio. El expresidente egipcio está imputado por la matanza de manifestantes durante la rebelión popular que lo expulsó de la presidencia y por corrupción y abuso de poder durante 30 años de gobierno. Tres meses después de que recusara a los jueces sin éxito, el exjefe del estado llegó en helicóptero a la academia de policía y fue trasladado en ambulancia por el interior del recinto hasta la sala del juicio. Es juzgado junto a sus dos hijos, el exministro del interior y seis responsables policiales. Hosni Mubarak se refirió en sus discursos a excesos policiales que fiaba a investigaciones que nunca se produjeron. La policía egipcia mató en torno a 850 personas en 18 días. Las manifestaciones eran disueltas a tiros y a golpes. Muchos detenidos fueron ejecutados a sangre fría en las afueras del Cairo y en centros policiales. La escalada de la represión fue acentuada por la presencia de provocadores sin uniforme dirigidos desde el Ministerio del Interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!